Ay no ¿Cómo se llamaba? Wolf 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 Ya que guapo El Gordon Setter Que bonito Wolf Él está comiendo un poquito de hierba ¿Verdad Wolf? Ahora va a hacer pipí Wolfín Ay que pena como tiene los ojitos Pero ya mismo va a estar él Muy bien Muy bien Y lo que le gusta Y lo que le gusta al Wolfi Las chuches ¿Eh? Que me le gusta mucho La hierba Pero la hierba le gusta a él cogerla Directamente Tiene también un poco de caso Sí, ya me he dado cuenta yo ¿Por qué? Eso no le gusta Eso le gusta a él cogerlo del campo Iker Si le das una chucha Sí A ver ¿Te puedo darle una chucha? Sí, ahora te la voy a dar yo Mira, se está sentado Mira, se ha sentado Muy bien Wolf Muy bien Wolf Pídele la patita A Inoa La patita A ver la patita Wolf La patita Mira la patita Ay que bien La patita Ay Wolf Qué bonito Cariño Hay que ser cuidados Ay qué bonito Los perros pequeños Son una monada Ah que sí Y los grandes también Sí Los grandes también Tiene el espacio Y además yo prefiero adoptar Sí ¿Lori? Sí Sí Ay Siéntate Siéntate Wolf Siéntate Wolf Si lo mire es más por el espacio Pero al final está todo el día Para tener toda la patita Todo el día Dentro de una campana Muy bien Wolf Sí Toma, toma Dile por favor Gracias No te la vas a comer tú ¿No? Wolf Ahora se la das tú Iker Anda No le gustaban las chuchas A este no le gustaban antes las chuchas ¿Verdad que no? No Ahí no A ponlo ahí al lado de los chiquititos ¿Qué? Que lo ponga ahí al lado de los pequeñitos Míralo Es que es muy bueno el Wolf